Uh, uh, yeah Creí, por lo cual hablé Y esa es tu voluntad para mí Que yo crea en ti Sé que en tu nombre hay poder Y esa es tu voluntad para mí Que yo crea en ti Que crea en ti A veces a ti volar Sin angustiarme En apuros Sin desesperarme Perseguida Nunca desamparada Derribada Pero jamás destruirá Porque esta es mi fe Yo volaré Yo volaré Las montañas más altas seguras Los problemas producen en mí Más excelente Más excelente eterno peso De gloria Porque esta es mi fe Yo cruzaré El maldición que oculta el camino Detrás de mi Señor Detrás de mi Señor Jesucristo Que yo crea en tu amor Que yo crea en ti Que yo crea en ti Que yo crea en ti Que crea en ti A veces tan tribulada Sin angustiarme En apuros Sin desesperarme Perseguida Nunca desamparada Derribada Pero jamás destruida Porque esta es mi fe Yo volaré Las montañas más altas seguras Los problemas Producen en mí Más excelente eterno peso De gloria Porque este es mi fe Yo cruzaré El mar deseo que oculte el camino Detrás de mi Señor Cristo Iré Y lo cruzaré Porque esta es mi fe Esta es mi fe Aleluya Esta es mi fe Y esta es mi fe Yo volaré Las montañas más altas seguras Los problemas Producen en mí Más excelente eterno Son de gloria Son de gloria Porque esta es mi fe Yo cruzaré El mar en resfio que oculte el camino Detrás de mi Señor Detrás de mi Señor Detrás de mi Señor Jesucristo Iré Y lo cruzaré Porque esta es mi fe Porque esta es mi fe Aleluya Esta es mi fe Esta es tu fe Esta es tu fe Esta es tu fe Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Yeah Yeah Has this mi fe It's yourifi It's yourifi It's mine Yeah Yeah It's your flame Oh sí It's mine It's mine It's mine Well I Ern